Si mirarte es la manera de existir ¿Cómo imaginar la vida sense tú? ¿Cómo imaginar la vida sense tú? Ser com som tú y yo Despertar junts i menjar-nos aquest món Respectar la llibertat de ser com som Construirte cada somnisense en mí Y ayudarte a construirlo si es con vos Sí, calúna de ver y sernos sin ser ¿Cómo imaginar la vida? Amb yo, sense mi et mereixes sentir la vida L'últim ball, el ballaré mirant la mar On navegaran els reptes Quan la lliure es menja el dia O no, 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 no... Femme recordar, tant y como he viscut, sem a cada instante, sem separe. Para congelar los momentos, en la vida de tu y yo.